Todos llegaron gozosos de predicar, los enfermos pudieron sanar La alegría brillaba en sus rostros, pero Cristo les dijo escuchar No se gocen del poder recibido, no se alejen de lo terrenal Su alegría será que sus nombres en el libro de vida están En tu libro escribe mi nombre, aquel día ante ti quiero estar Cuando allá se pase lista, mi nombre quiero escuchar En tu libro escribe mi nombre, aquel día ante ti quiero estar Cuando allá se pase lista, mi nombre quiero escuchar El mundo me ofrece riquezas, los tesoros no deseo contar Pero yo no me dejo de preguntar, si haya escrito mi nombre allá Ven a Cristo, entrega tu vida, en el cielo te espera un hogar Viene pronto por todos aquellos que en el libro de vida están Cuando allá se pase lista, mi nombre quiero escuchar En tu libro escribe mi nombre, aquel día ante ti quiero estar Cuando allá se pase lista, mi nombre quiero escuchar En tu libro escribe mi nombre, aquel día ante ti quiero estar Cuando allá se pase lista, mi nombre quiero escuchar En tu libro escribe mi nombre, aquel día ante ti quiero estar Cuando allá se pase lista, aquel día ante ti quiero estar Y mi nombre escuchar En tu libro escribe mi nombre, aquel día ante ti quiero estar Escribe mi nombre, aquel día ante ti quiero estar